Sí, el mensaje de nuestra institución hospital materno infantil es invitar a toda la población de adultos mayores de 80 años para que acudan a vacunarse a nuestros centros, la central en el centro 13 de junio, todos los mayores de 80 años del régimen subsidiado de todas las EPS que operan en nuestro municipio. Es importante vacunarse para así disminuir el contagio del coronavirus. ¡Gracias!